Música Reto Capital Narrar la ciudad Capital como sistema de comunicación pública de la ciudad región Tiene un reto capital Saber narrar la ciudad multicultural y diversa Eso significa varias cosas Primero, reconocer que la identidad de la urbe y de sus habitantes Existen cuando se expresan Segundo, contar la experiencia de la vida urbana en su cotidianidad Tercero, identificar los espacios y las expresiones de las múltiples identidades Cuarto, reconocer los lenguajes y estéticas Mediante los cuales los habitantes de territorios diversos expresan sus vivencias, expectativas, necesidades, logros, frustraciones, sentimientos y sensibilidades Y quinto, ser capaces de establecer el vínculo entre la ciudad física con los pensamientos, creencias, costumbres, tradiciones, hábitos y formas de vida de los habitantes Este es el tema de conversación al que nos convoca hoy el defensor de audiencias Con el pretexto de los primeros 100 relatos que en estos tiempos de pandemia nos han contado los colegas de Crónicas Capital Programa periodístico que se emite los domingos a las 8 de la noche Bajo la dirección de Gloria Pinilla Gloria Pinilla, directora de Crónicas Capital Bienvenida a Audiencias Capital Carlos Alberto Chica, qué placer estar contigo y tener una conversación Alrededor de lo que siempre nos ha apasionado que es el trabajo periodístico ¿Cómo sientes tú que esto va a aportar a la memoria de Bogotá en estos tiempos de pandemia? Yo creo que lograr 100 historias que se hicieran no solamente en la Bogotá, sino en la Bogotá región Y en la Bogotá rural, mostrando la multiplicidad de voces, la multiplicidad de historias Porque esta ciudad está llena de historias Detrás de cada esquina hay una historia que vale la pena contar Contada directamente por cada uno de sus protagonistas ¿Qué tanto, Gloria, crees tú que estas primeras 100 crónicas en tiempos de pandemia Se aproximan a ese ideal que está plasmado en el manifiesto de Capital Que es como esa carta de declaración política Como esa cédula de identidad del canal Que pone a la gente en el centro La ciudadanía en el centro Totalmente, Carlos Y es un principio rector Dentro del proyecto editorial de Crónicas Capital Aquí la ciudadanía está en el centro ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son las voces de los protagonistas de cada historia Las que son las que están contando los hechos ¿No es cierto? Y alrededor de sus voces, de sus relatos Pues toda una situación La importancia está en ellos La importancia no está, digamos, ni en el periodista En este caso el cronista que desarrolla la historia Ni desde el punto de vista del mismo cronista Sino desde los intereses Desde la importancia que cada relato Hecho por cada uno de los ciudadanos Pues le imprime a cada historia Entonces no solamente el principio rector De tener a la ciudadanía en el centro Como lo relacionas Sino también la diversidad de esas voces Aquí por Crónicas pues pasaron muchos personajes Hombres, mujeres, jóvenes La diversidad Lo afro, lo indígena, lo campesino Pueden tener en la Bogotá región, digamos Tantos testimonios de personas que son de otras regiones Y que viven en Bogotá Entonces esa multiplicidad de voces También fue otro de los elementos que tuvimos en cuenta Para estar de acuerdo con ese principio rector Con nuestro mandato divino de Crónicas de Canal Capital También estaba también lo cotidiano Porque es que la belleza de lo cotidiano Tiene también su riqueza para hacer un relato Sobre todo cuando es un relato audiovisual ¿No es cierto? Donde la imagen es importante Entonces aquí está la artista Aquí está el joven Está el grafitero Está el de la calle Están los procesos, digamos Como dicen ahora que les molesta tanto a muchas personas Esa palabra de reinvención Pero como estábamos Estábamos y estamos todavía en épocas de pandemia En este momento un poco más de autocuidado Pues también mostrar todos los emprendimientos De la gente De la gente que común y corriente El ama de casa, el señor Inclusive personas que cumplieron hasta 100 años ¿Qué significa cumplir 100 años en una época de pandemia? Y ser pensionado Ese tipo de cosas Buscarle como el olfato Y saber que la historia está Sin necesidad de tener que ser De una población excluyente Está donde está la historia ¿Cómo se trabaja visualmente? ¿Cómo se trabaja eso sonoramente? ¿Cómo se trabaja eso en el guión? ¿Cómo se trabaja eso en la luz? ¿En el sonido? ¿En tantas cosas? Carlos, con la belleza misma de lo que estás diciendo Con la belleza misma de la diversidad Eso no hay que contarlo El tema sí es saberlo contar Que el cuento quede bien echado Y sobre todo cuando es un formato De la crónica Y audiovisualmente Para televisión Que quede bien contado Pero esa misma riqueza Que cómo se maneja lo diverso Lo exótico y demás La belleza es bella porque está ahí Solamente saber cómo pones la cámara Dónde pones el foco Ahora, cada tema pasa por un consejo de redacción Donde cada tema le miramos Cuál es el tono Cuál es el enfoque Y cuál es el tratamiento Uno de ellos es decir No vamos a trabajar Que te digo yo Un tema amarillista Frente a alguno de los temas Haciendo el caso Digamos de cuando tuvimos que tocar temas Relacionados con la COVID Entonces no vamos a exacerbarnos Ni en el dolor extremo Ni en el sufrimiento Ni en las cifras de tanto muerto Cuál es el tratamiento allí Cuál es el enfoque Todo eso que suena espiritual Y que suena emocional Es lo que nos interesa También contar ¿Cierto? Porque yo creo que estas épocas pandémicas También son épocas Donde esta remisión del humano Del ser humano Esta remisión que es toco al ser humano Pues tienes que sentirlo ¿No es cierto? Entonces es un poco Es un poco decir Que son las épocas también De la solidaridad ¿Sí? También las épocas de la solidaridad Y de mirar El dolor del otro Digamos la condición humana Que puede haber ¿No es cierto? Entonces nosotros nos acercamos Con esa intención ¿No es cierto? Con la intención de entender Y vuelvo y digo Hay dos temas claves Que tocamos Digamos a lo largo de estas Cien historias Uno tuvieron que ver Con la pandemia Desde la enfermedad misma Y su dolor El dolor de las ausencias De los que mueren En sus familiares Las funerarias El riesgo El miedo Y otro que tiene que ver Con la paz Entonces son dos temas Que eran claves Saberlos tocar Despojados Digamos De ciertas racionalidades Sino más bien Apoyándonos En lo que nos asombra De esto ¿Cuál es el asombro? Más allá de una noticia Y más allá de una rigurosidad Digamos Numérica o cuantitativa Es Cómo nos acercamos A cada historia Desde el asombro Y si eso nos asombra Es porque es una historia Buena para contar Si uno la sabe contar ¿Qué invitación le harías tú A quienes nos ven a esta hora Que puedan tener una historia Para que se conecten Con Capital Y digan Aquí está mi aporte Con mi historia En el marco De la ciudad-región Ay, qué buena oportunidad La que me das, Carlitos Porque precisamente De eso se trata Aquí las historias Yo creo que todas las historias Si tienen ese elemento Digamos Del asombro Del asombro Son válidas de contar Obviamente para el género televisivo Tiene ciertas Ciertas limitaciones ¿No es cierto? Y más si estamos En épocas pandémicas Pero decirle a la gente Que claro Que se pueden comunicar Con nosotros A través de los canales De Capital Nos pueden mandar historias Han llegado historias Han llegado temas De personas Que han sentido Al ver el programa Al ver la realización Del programa Al ver cómo Como lo contamos La forma como lo contamos Las personas Han escrito al canal Para decirnos Mi historia Puede ser interesante Por ejemplo La historia De un señor Que se llama Salvador Salvador es un señor Que tiene más de 70 años Más o menos Y lleva la mitad De su vida Salvando una laguna Una laguna Que es una riqueza Hídrica de Bogotá Que se llama La Laguna La Herrera Y ese señor De esos héroes Que yo llamo Que son héroes Sin capa Es un señor Que simplemente Se ha dedicado A salvar esa laguna De todo lo que lo circunda De todo lo que lo circunda Que es toda una Una construcción Digamos Industrial Eso nos llegó Por ejemplo Eso nos llegó Y eso es válido Un señor Que pensaba Que pues Y a maníquera La mandó el señor Que también se llama Salvador Fíjate El salvador De la laguna Lo mandó Un vecino De ese señor Que le pareció Interesante Y a nosotros Nos emocionó Muchísimo Esa historia Y claro Que la hicimos Y con eso Cerramos Gloria Que están Ustedes Proyectando Para 2021 Digamos Primer semestre De 2021 Pues estamos Proyectando Carlos Poder salir Más a las regiones Claro que todo esto Depende también De las condiciones De esta pandemia ¿No cierto? Si así lo permite Y las directivas También del canal Así lo consideran Pertinente De la continuación De este proyecto Pues vendrán Muchas más Historias paracrónicas Pero la idea es Salir más a la región Tener más historias De esa Bogotá región De esos 15 municipios Que componen La Bogotá región Estar también Más allá De esa Bogotá rural Pues de esa Bogotá urbana Y entrar a la Bogotá rural Que hay una cantidad De historias Como te digo Desde el medio ambiente Hasta de los mismos personajes Entonces Entonces proyectamos eso Salir más a las regiones Tener la posibilidad Que están dadas O sea Si las condiciones Se dan Bien Pero digamos Está la línea Para hacerlo Y bueno Y tener las historias También Historias como las que Nos acabas de contar Historias cotidianas Seguir en este Que es el mejor oficio Del mundo En un momento El defensor Conversará con Walter Bernal Quien basado En dos de sus crónicas Una sobre dos pensionados Mayores de 100 años Y otra sobre un joven autista Nos ayudará a entender Las complejidades A las que se enfrenta Un reportero Para realizar su trabajo Respetando la dignidad De los protagonistas De la historia De la historia Walter Me parece Interesantísimo Hablar contigo Para que Nos ayudes A los televidentes Y a mí A entender Cómo se construyen Estas historias Que se están presentando En Crónicas Capital ¿Por dónde arrancamos? Quizá con un ejemplo Concreto Sea más fácil Hablar del tema Yo creo que El primer reto Lo viví precisamente El día que me inauguré En este programa El día que yo Ingresé a este programa Fue grabando Una crónica Sobre Pensionados Mayores de 100 años Mayores de 100 años Eran dos personajes Muy bonitos Pero era difícil Pero era difícil Abordar una historia Como esta Sobre todo En una situación Como la que estamos Viviendo con la pandemia Donde hay mucha limitación Donde hay mucha limitación En cuanto a los accesos A las casas En cuanto a la movilidad De los propios personajes Y personajes como ellos Además Donde uno no los puede sacar A la calle Era muy difícil Y donde tú ingresas A sus casas Pero no puedes Salir de la sala ¿Verdad? Y en una crónica De televisión Tú requieres No solamente Un buen testimonio Sino que además Requieres grabar Muy buenas imágenes ¿No? Imágenes Que describan Imágenes que revelen El mundo De cada uno De estos personajes Y cuando tienes Limitaciones como esas Pues hace el trabajo Un poco Un poco más difícil En una crónica Pues hay que lograr Ciertos ambientes De De confianza ¿No? De conexión Con los personajes ¿No? Hay que lograr Unos ambientes De calidez Y cuando usted llega Con un tapabocas Y no puede Ni siquiera Estrechar una mano Pues eso crea De todas maneras Cierta Distancia Es difícil Lograr esa conexión Sin embargo Pues hay que Ingeniárselas Y hay que lograr Esa conexión De la que hablo Porque Pues de lo contrario La crónica No saldría adelante Y como ¿Qué tipo de cosas Hubo que hacer Que en condiciones Normales No se hubieran hecho Para producir El informe Walter? Bueno Me pasó Con esta crónica De los Pensionados Mayores De 100 Tuve que recurrir A mucho material Fotográfico Por ejemplo Afortunadamente Afortunadamente Tenían No tenían mucho Pero tenían lo suficiente Para yo contar la historia Nos toca Utilizar mucho Recurso Con la cámara A nivel fotográfico Hacer unas composiciones Muy intimistas ¿No? Esos planos Cerrados De los Personajes Esos planos De los ojos De las manos Narrar con ese tipo De elementos Uno quisiera De todas maneras Registrar Sus espacios ¿No? Pero Ante esa imposibilidad Nos toca Echar mano De 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 lo interior ¿Sí? De tratar con la cámara De registrar Lo Lo interior Con estos primeros Planos De ojos De manos Esos planos De 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 contemplación ¿No? Y jugar con eso En este caso En este caso De los Pensionados Hay otros casos Por ejemplo En una crónica Era muy importante Contar Cómo era el espacio Interior De este personaje Cómo era ese mundo Familiar ¿Sí? Era una crónica Sobre un joven Autista ¿No? Que salió Adelante Tenía una Tenía un autismo Severo Desde los dos años No tenía dificultades De aprendizaje Dificultades Para hablar Y gracias Digamos Al trabajo De los padres A la persistencia De los padres Él salió adelante Y era muy importante Y era muy importante Registrar eso Pero no lo pudimos Hacer No pudimos Entrar a su casa Pues porque Es porque En tiempos De pandemia Hay gente Que de pronto Le da cierto Temor Que personas Ajenas Ingresen A sus casas Y eso Pues uno lo entiende Completamente Entonces nos tocó Sacarlo a la calle Y Lo que se nos ocurrió En la calle Con las imágenes Lo que se nos Pudo ocurrir Lo hicimos Y salió bien Salió muy bien Y en este caso Particular Que estamos abordando Un tema de inclusión De lo que puede llegar A representar Una historia de estas Para poner al televidente A reflexionar Sobre la importancia De la inclusión La importancia De reconocer Las diferencias Y demás ¿Cómo se trabajó El tema De la comunicación Con él? No era difícil Porque Él Ha reflexionado Mucho Sobre su condición Se ha convertido En un líder Quiere estudiar Derecho Precisamente Porque quiere Defender los derechos De los más vulnerables Entonces Él quiere Sensibilizar A la gente Sobre el autismo ¿No? Sobre esa condición Y quiere además Llevar el autismo A un nivel legislativo ¿Sí? En fin Es un personal Esa era la intención De él O es su intención Su proyecto de vida Y la tuya Cuando fuiste a hacer La historia ¿Coincidía con la de él? Sí Sí coincidía Yo tenía claro Que era una historia De superación O sea Yo tenía claro Que lo que iba a contar Eran dos cosas Una Que era Un joven Que había podido Superar Esa etapa severa De su autismo Gracias A la persistencia De sus papás ¿Sí? Que durante nueve años Todos los días Trabajaron con él Haciendo terapias Para sacarlo adelante ¿Sí? Y nunca desfallecieron Los papás Nunca desfallecieron Tenía claro Tenía claro Que ese era El primer elemento Y tenía claro Que el segundo elemento Era Que era una historia De superación De un muchacho Hoy de 25 años Que había superado Esa condición Severa Porque él sigue Teniendo autismo Pero Pero Ya Digamos Había podido Desarrollar La capacidad De formarse De tener Elementos De análisis Para reconocerse Como diferente Y de ver Que además Era discriminado O que era Maltratado En muchas ocasiones Cuando iba a hacer Estos trámites Y decir Yo quiero sensibilizar A la gente Sobre el autismo Y que la gente Sepa sobre el autismo ¿Cómo te preparaste Para hacer el trabajo? Bueno Para mí En el caso De las personas mayores Fue una sorpresa Que cuando llegué Eran dos personajes Diferentes Una señora Ahorita mismo No me acuerdo Si tenía 104 Tiene 104 Y el señor Que tenía 101 Entonces Yo no había tenido La oportunidad De hablar con ellos Directamente ¿No? Ni telefónicamente Ni presencialmente Sino todo era A través de los hijos Y yo tenía Una idea diferente Cuando llegué A la casa De la señora Me encontré Con que la señora Sufría de Alzheimer De Alzheimer Entonces Era Yo creo Que la entrevista Más difícil Que yo he tenido Que hacer Es la entrevista Más difícil Que yo he tenido Que hacer Yo Durante el desarrollo De la entrevista Yo estaba muy preocupado Porque Porque era muy difícil Era muy difícil Entrevistar Yo era una persona Mayor de 100 años Y además Con Alzheimer Pero me apoyé Muchísimo En los hijos ¿Sí? Y en el caso De ella Senté A la hija Al lado A una de las hijas Al lado Y ella me ayudaba A tener la comunicación Con la mamá ¿No? Ella Le decía Madre Pero acuérdate De tal cosa Cuando tú hiciste Tal cosa Tal cosa Tal cosa Y la señora Arrancaba Y a veces Se le olvidaba A mitad del camino Y teníamos que Volver a empezar Y lo hicimos Y lo hicimos Hasta que Quedó bien ¿Sí? En ese caso Entonces fue Digamos Ahí El apoyo De los hijos ¿No? Sí Y bueno También con el joven autista También Fue A través de la mamá Que yo logré Tener esa conexión Con él Yo siempre Me Siempre consulté Con ella Cuál era la mejor Manera De abordar Ciertas preguntas Con él Y ella le preguntaba ¿Sí? Podemos hablar De este tema No te incomoda Que hablemos De esto otro Siempre fue Un diálogo Directo Claro Y siempre Apoyado En este caso Del joven autista Por la mamá Y en el caso De los mayores De 100 años Por sus hijos Apoyado mucho En sus familiares En un momento El defensor Conversará Con Lina Botero Videógrafa De Crónicas Capital Con ella Entenderemos mejor Los retos estéticos Y narrativos A los que se enfrenta Un reportero Para poder narrar Una historia Desde su subjetividad Sin violentar La de sus protagonistas Garantizando Que estos se vean Representados Tal y como son Y no como los percibe Quien escribe la historia ¡Suscríbete! 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 Lina Botero Es colega De Capital Videógrafa Oriunda de Cali Se ha vinculado Recientemente A Crónicas Capital Lina Qué gusto Tenerte con nosotros Hoy Muchas gracias Carlos Por tenerme A mí también Es un placer Conversar contigo Cuéntanos Para este caso De Crónicas Capital ¿Cuál es el tipo De ¿Cómo llamarlas? ¿Obsesiones quizá Con las que tú Realizas tu trabajo Para que lo podamos Entender de una manera Sencilla? Yo creo que La forma en que Yo cuento Las historias Que hacen parte De Crónicas Capital Tiene que ver Con la forma Como yo misma Me involucro En cada una De las historias Mis obsesiones Están en De qué manera Yo puedo Entender que Esa historia Que estoy contando Puedo narrarla Desde mi voz Puedo narrarla Desde mi propio Digamos Mi propia mirada Subjetiva Y eso Asociándolo a la cámara A esas miradas Subjetivas Desde la cámara A esas miradas Subjetivas Desde el montaje Y pues No sé Hay una historia Muy potente Por ejemplo Que es la historia De Manuel H Que la contamos En cinco minutos Y es como hacerle Un homenaje A Manuel H Y ahí pues Fue pucha Yo soy fotógrafa Además de cualquier cosa Entonces me involucré Emocionalmente Y dije De qué manera Voy a contar Esta historia Caminando Los mismos pasos O siguiendo Los mismos recorridos De Bogotá De la Bogotá Que narró Manuel H Recordemos brevemente Quién era Manuel H Para que Después nos Podamos Poner más en sintonía De cómo Narró yo En cinco minutos La historia De semejante Personaje Personaje Manuel H Fue uno de los Fotorreporteros Más importantes De esta ciudad O sea Empezamos con Obviamente Lo conocemos En Bogotá Y lo conocemos En Colombia Como el hombre Que registró El Bogotazo Y ahí ya pues Tienes tu titular De quién fue Manuel H Pero también Fue un hombre Que retrató La cotidianidad De Bogotá Fue un hombre Que entre muchas cosas También retrató Los toros Y la historia Como de De la tauromaquia Cuando no Reconocíamos Ese lado Pues no tan positivo Que tiene Pero El man se dedicó A meterse Por cada una De las calles De Bogotá Retratar a Todos los personajes Públicos Que tenía esta ciudad Que recorrieron Esta ciudad Y que hicieron parte Pues de la historia De esta ciudad Y de este país En no sé Cinco o seis décadas El reto sería Que a través De lo audiovisual Nosotros seamos Capaces De plasmar Así sea Incluso con una foto Que no tiene sonido Aquel Bello Lema Que tenía el maestro Alberto Acosta Que era Ojos abiertos Oídos despiertos Casi que yo vea Una foto Y oiga hablar A Bogotá Exacto Yo creo que esa es La tarea Más grande Que tenemos Y la tenemos Para plasmarla En cinco minutos Que es una de las O sea De los retos más grandes Entonces Yo creo que lo que pasó Con esta historia Fue que Pucha Ya hemos contado Ya nos han contado La historia de Manuel H Ya han hecho documentales De Manuel H Ya nos han mostrado Quién fue Manuel H Entonces aquí Yo creo que El punto de giro Fue precisamente El ser videógrafa Y el Cómo te cuento La reflexión Que yo hago Al Al entrevistar Al nieto de Manuel H Y al conocer el archivo Que dejó Manuel H Y ese fue Yo creo que El punto de giro Y ese es El sonido Que dejamos De Manuel H La sensación Que dejamos De Manuel H De un hombre Adicto A guardar Ese legado Y a dejarnos Ese legado Porque fueron 600 mil Negativos Los que dejó Este hombre Tú dirías En tu condición De videógrafa Que si alguien Llega a ver Estos programas Dentro de 100 años O dentro de 50 años ¿Qué sensación Van a tener De esa Bogotá Que se está contando En Crónicas Capital? Pues primero Yo creo que Tenemos una sensación Cronológica Porque lo bueno De al menos Los 100 capítulos Que llevamos Es que Narramos Esta Bogotá Desde que Estuvo completamente vacía Y está ese registro Entonces Es una sensación De qué va a pasar Ahora Cuando empezó Esta pandemia Hasta como esa Esa frase Que es cliché Pero que yo creo Que es súper potente Que es hasta Las historias En las que Cada uno De los habitantes De esa ciudad Y de la Bogotá Región Decidieron reinventarse Decidieron Seguir adelante Decidieron Cambiar su punto De vista Entonces yo creo Que nos cuenta Esa transición Desde el miedo Desde la incertidumbre Hasta ese renacer Entonces Una sensación Cronológica La tenemos Una sensación De ver a la ciudad Porque es que narramos Desde distintos puntos De vista Desde distintos ámbitos Digamos que Como que cada uno Ha contado Ciertos tipos de historia Que terminan Como sumando No sé Arte Cultura Integración Social Pensamiento Cambios Para la comunidad Absolutamente todo Entonces yo creo Que es donde está Lo potente Eso supongo Que es una reflexión Que pasa En cada toma En cada ángulo En cada enfoque En cada mirada Que yo pongo Sobre la ciudad Yo creo que una De las responsabilidades Más grandes Que tenemos Es con el ciudadano O sea Es mostrar Que tenemos Un respeto Por el otro Y que las historias De los otros Son importantes Entonces Cumplir con esa responsabilidad Es honrar A la persona Que entrevistamos Honrar sus respuestas Honrar La forma Como mostramos Esto en imágenes Que cuidar Su imagen También Cuidar lo que está diciendo Cuidar que lo diga bien A mí me pasa Por ejemplo Que cuando yo estoy Haciendo una entrevista Si es necesario Repetirla Se repite Porque es que Yo no O sea Están en mis manos Las palabras Que están diciendo Los otros Y en esa medida Yo quiero que Esa persona Que yo estoy Entrevistando Lo diga De la mejor Forma posible Lo comunique De la mejor Forma posible Para que El televidente Entienda Qué estaba pasando En ese momento En el que Alguien está contándote La historia Y ahí yo creo Que sí es La responsabilidad Más grande Que tenemos Y es cuidar al otro O sea Para todo Para las historias Que contamos Para las historias Que escribimos Para el trato Que tenemos Ya en el día a día Con el otro ser humano Entonces Pues sí La responsabilidad Que yo tengo Es cuidar al otro Y desde lo audiovisual Pues intento cuidarlo Haciendo que Lo digan De la mejor forma posible Pero en sus propias palabras Porque también se trata De que ese otro Sea El mismo Ella misma No como yo quiero Que sea Ni como yo quiero Que se vea Claro que sí Lina Me encantó conocerte Así sea habitualmente Lo mismo Ya tenemos ocasión De vernos Cara a cara De abrazarnos Cuando esta pandemia Nos lo permita Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros hoy En Audiencias Capital No, muchas gracias Carlos A ti y a toda la gente Que nos está viendo ¿Qué tal les pareció Nuestra conversación Del día de hoy Haciendo homenaje A los 100 relatos De Crónicas Capital Recuerden que pueden Escribirnos sus comentarios Preguntas o sugerencias Al correo electrónico Secapital Arroba Canalcapital Punto Go Punto Nos vemos El próximo viernes Whoop